bienvenido a otra pequeña guía de Albion online y esta vez se trata de cómo comprar una isla seguramente te habré puesto a lo mejor un clip de cómo comprar tu premium si no te lo puse vete a ver el capítulo 4 de la serie de Albion que estoy subiendo porque ahí de repente nos dimos cuenta que tenía todo lo necesario para poder comprar el premium en mi segunda cuenta que es Betelgeuse gracias a mi primera cuenta la vacié totalmente para poder pagarle el premium a esta cuenta ya que Albion se caracteriza por no necesitar dinero real y poder comprarte cosas dentro del juego quizá para alguna que otra skin pero para el premium te lo puedes comprar perfectamente con dinero del juego que hice entonces pues me pasé dinero de mi cuenta principal a esta segunda cuenta para tener el dinero suficiente y poder pagar el premium que como ves aquí ya está de 31 días lo que hice esencialmente bueno lo hice esencialmente para yo poder pagar una isla cuánto es lo que nos cuesta una isla aquí lo estás viendo una vez que te hayas comprado tu premium es fundamental tener el premium para poder hacer esto si no no te va a dejar vienes aquí con el mercader de isla está en todas las ciudades está en lo presente y ve el iconito aquí es un iconito de isla este es el banco y aquí está el iconito de isla tú vienes con este señor y te dice el coste de tu isla es de 18 mil 750 de plata muy barata verdad le das comprar pagamos la isla y aquí está una vista en miniatura de nuestra pequeña isla estamos viendo que tiene una dos tres cuatro cinco y seis zonas seis niveles mientras más vayas pagando más niveles se te van desbloqueando que vamos ganando mientras más la vamos mejorando actualmente nuestra isla sólo tiene una parcela edificable es ese cuadrito gris que puedes ver aquí si la mejoramos a nivel 2 nos dice que nos añade una parcela agrícola una parcela edificable y dos parcelas edificables pequeñas nos cuesta 56 mil la mejora ah pues le damos expandir perfecto nos alcanza todavía para una siguiente mejora sí y creo que es la última que nos alcanza nivel 3 dice una parcela agrícola extra y dos parcelas edificables 187 mil 500 le damos expandir ah pues dice que me tengo que esperar dos minutos en lo que la primera mejora se aplica pasados estos dos minutos puedo venir a aplicarle esta otra mejora probemos si ya pasaron esos dos minutos expandir seguro que quieres mejorar tu isla es correcto y ahora aquí nos muestra la miniatura que ya tenemos dos parcelas cultivables y cuatro edificables si queremos mejorar a un tercer nivel o bueno un cuarto nivel me cobran medio millón más de medio millón de plata se me añade una agrícola más dos edificables más y el quinto nivel te va a cobrar un millón ochocientos mil y el sexto nivel te va a cobrar como tres millones setecientos mil para que te des una idea de cuánto dinero le tendrías que invertir pero aún así ya con este dinero con eso que tenemos podemos empezar a trabajar en qué estaría bien que pudieras invertir tu isla bueno en este caso vamos a ir a la isla de mi segunda cuenta para darte una idea de lo que pasan estos dos minutitos y podemos visitar nuestra propia isla venimos a la isla de mi cuenta principal y lo que voy a hacer es robarme semillas de zanahoria porque yo también tengo acceso a mis cofres entonces me robo semillas de zanahoria ve aquí estoy lleno de piel porque esa es mi profesión y creo creo que acá tengo más piel para que veas de qué estado oro a full recolectando piel por aquí acá sí aquí hay más piel todavía de la que he estado recolectando ya tenemos aquí 225 mil más 165 mil de acá así es como puedes hacerte dos cuentas y uno que sea complemento de otro dirás cómo vas llevando dos cuentas ya sea que me meta a jugar por ejemplo en mi cuenta principal me meto a jugar una hora y media consigo mucho de farmeo por el equipo que ya tengo y ya simplemente en esta cuenta me dedico a farmear pocamente porque porque quiero que estas dos islas por el momento la isla de videljus se va a enfocar en producir exclusivamente al menos de momento zanahorias en eso quiero que se enfoque la isla de videljus y la isla de mi cuenta principal que es la de josep quiero que se enfoque en la crianza de animales así es como decidí repartirlo por lo menos necesitaba otra isla más y aunque quizá no pueda meterme los 31 días de premium a esta cuenta a farmear y a sobreexplotar como debería de ser únicamente quise pagarle el premium esta vez por el tema de la segunda isla ya con una segunda isla no me interesa haber pagado 10 millones y medio nos regresamos a tedford para ver si ya podemos acceder a nuestra propia isla tenemos las semillas de zanahoria esto es algo que tú también puedes hacer la primera vez que tengas una isla toma en cuenta que lo que le inviertas a la isla no te lo va a devolver de inmediato es como una inversión a muy largo plazo ya está nuestra base sí ya está la podemos visitar isla de videljus mi santuario ten tu propia isla así es como luce una isla nuevecita en este caso de nivel 3 vamos a necesitar recursos tengo dinero si tengo dinero 44 mil me queda muy poquito pero vamos a hacer una cosa construir necesitamos en esta ocasión nos vamos a la pestaña cultivo y nos vamos puedes crear huerto puedes crear pastos o puedes crear granjas el huerto es para crear componentes de pociones plantitas que te sirvan para crear pociones el pasto es donde vas a crear a los animales de granja como lo dice su descripción y la granja es donde puedes plantar cualquier tipo de cultivos esto es lo que buscamos nosotros construir le damos que sí pagamos y también construimos otra granja más por acá cultivos granja y construcción pagamos que me pides me pide 15 de piedra tosca 15 de madera y por acá 15 de piedra tosca y 15 de madera vamos por esos recursos bien ya con los recursos en mano llenamos todo se completa nuestro pequeño campo de cultivo y por acá llenamos todo hay que aprovechar estos 30 mil de foco que tenemos porque si no va a ser un desperdicio el foco se regenera cada minuto cada segundo entonces hay que tratar de aprovecharlo al máximo cómo se hace esto hay que empezar a colocar semillas de zanahoria las semillas de zanahoria las puedes comprar en el mercado ya sabes en cuestión de tipo comida o simplemente puedes escribir semillas de zanahoria o componer semillas ya te aparece solo por ahorita quiero empezar a que vid el juice empiece a ganar experiencia y ves mil de foco que nos cuesta ahorita cada regada tenemos 30 mil pero eso no es problema porque nos vamos a gastar 18 mil de foco entre estos dos pues si entra estas dos parcelas no nos queda de otra más que estar uye interrumpía y eso no nos queda de otra más que estar regando y regando y si esta es tu primera isla desgraciadamente nos toca que hacer lo mismo porque así empecé yo plantando poquita zanahoria construyendo casitas tier 3 tier 2 por cierto en cuestión a la casa como todavía no vas a tener casa yo te recomiendo que crees de golpe la casa del tier que la necesites si vas a ocupar una casa tier 5 entonces créala de golpe tier 5 no la hagas primero tier 2 y luego la tumbes para poder no la hagas primero tier 2 y luego la tumbes no mejor créala directamente tier 5 créeme que te vas a ahorrar más dinero por lo tanto hay que ahorrar hay que juntar para conseguir los materiales y es lo que tengo que hacer ahorita con videl juice ya que en mis dos cuentas al menos ahorita me he quedado sin dinero pero eso no es problema volveremos a resurgir de las cenizas como una de fénix regamos todo y lo único que vamos a tener que hacer es esperar una vez ya hayas plantado tus semillas de zanahoria probablemente te salga en unos 50 mil a lo mejor plantar tu primer lote de semillas no lo sé pero recuerda que es muy importante que cuando ya tengas tu isla también tengas un medio para financiarte a ti mismo no puedes arriesgarte a gastar a lo loco si no tienes un colchón que te amortigüe para soportar tantos gastos pero entonces así simplemente quedaría estar regando regando tus semillas asegurarte de que puedes regar porque si tienes premium tienes isla si tienes isla tienes premium va de la mano y si tienes el premium vas a poder regar tus cultivos y por tanto obtener ese 200 por ciento de semillas esa es la importancia y como te dije estas segundas islas en mi caso que esta es la segunda me va a servir para apoyar al objetivo de mi cuenta principal creo que de momento con dos cuentas estoy más que de sobra y hasta aquí llegaría el tutorial de hoy gente simplemente fue cómo comprar una isla cómo es mejorarla cómo invertir o cómo llevar tu primer isla no construyas casas ahorita invierte en los cultivos invierte en mejorar la isla hasta tier 4 no te quedes con este tier 3 por lo menos a tier 4 para que tengas tres parcelas de cultivos y en esas tres parcelas ya te empiezas a mover empiezas a cosechar y vas a empezar a ganar un poquito de dinero por muy mínimo que sea sin más que decir yo me despido y espero que te haya gustado nos vemos para la próxima guía